El eslubi la abandonaron en un pueblo de Soria y llegó siendo un bebito. Al día siguiente llegó ella, que es Silvia, abandonada en la zona de ensanche de Alcalá de Henares, con la placenta todavía encima de su cuerpo. Él es Pablo, de las riadas del Ebro, la abandonaron en una granja cerrada y de una herida perdió ahí la patita. Ella es Concha, es una de las más recientes, llegó hace poco a Tamangarín. Llegó hace poco porque le habían seccionado la pezuña en las vías del tren, en Las Rozas. Frida, que la abandonaron en el embase de Cazalegas, creo que es, en Toledo, en Talavera de la Arena, no recuerden. Y luego... Tenía una herida, ella tenía una herida ahí muy grave, como parecía la de Pablo, y le tuvimos que amputar esa patita. Y se apañó muy bien, ¿verdad, Frida? Ella es Victoria, bueno, ya la conocéis, fue cuando vinieron las demás a la onda. ¡Ay, dejadme comer! Cuando vinieron los... Espera, lo voy a hacer aquí, la envolventa a Luby. ¡Uy! Nada, no ha querido. ¡Sí, Luby! Bueno. ¡Au! Ella es Ruby, que es cieguita, entonces, bueno, pues está ahí. Ahora tendría que ir a encontrarla y no ha querido, o sea que ahora no nos te vendrá. Ruby dio a luz aquí a Karima y Samuel y fue el primer parto que tuvimos aquí, que hicimos un vídeo, fue un momento súper bonito. Y bueno, y ahí está Eury, que acaba de llegar, que, bueno, está por ahí predivica. La conocéis, es la hermana de Lourdes y no se encuentra muy bien, así que ahora la vamos a medicar. Y, bueno, Luby es aquí el... Bueno, Frida, toma. Frida es súper encantadora. Y nada, pues esos son mis ovejitas de geriátrico. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala, vamos a poner aquí eso! Un poquito, un poquito más. ¡Eee! 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 ¡Eee!